Otra de las imágenes que les podemos mostrar de lo que es el sistema prototipo de cine digital de alta calidad de Kodak es el sistema operativo y la corrección de color para la masterización del intermediate digital. Esta sería una visión de lo que podrían ustedes ver si estuvieran en aquella sala. Así que vamos a desglosar lo que es el cine digital de Kodak en los siguientes pasos. El proceso a seguir es originando en película, que consideramos que es la máxima originación. Pasaríamos al master digital a partir de esta película, que es lo que llamamos Intermediate Digital. De este Intermediate Digital como master único de altísima calidad, podemos pasar a hacer copias y proyectar en película en los sistemas habituales que existen hoy en día en todos los cines del mundo. Se podría transferir este master digital o Intermediate Digital al cine en casa el día que esté preparado, a líneas aéreas, a internet, trailers, televisión. Para proyección digital tendría que pasar por la codificación y compresión de estas imágenes. Gracias.